Bueno, se tiene conocimiento, pero de una persona que acude a uno de los hospitales de la ciudad. Esta persona la llevan para tratar de dar detección de atención médica, en virtud de que aparentemente estaba tratando de autoinfligir en contra de su propia vida. El tema de ello fue que se traslada a elementos de la Agencia de Investigación Criminal hasta el nosocomio, y en dicho lugar percatan de que esta persona se encuentra bien sin comprometer la vida. Acuérdense que hay una línea abierta que tiene que ver con atender las enfermedades de la mente directamente. No tengo el dato específico, sin embargo la Secretaría de Salud debe tenerlo muy a la mano. Esta línea tiene como fin el hecho de que las personas que se sientan con este tipo de problemas, de enfermedades, puedan en primer momento hacer una llamada para que estos mismos salgan.